¿Me escuchan bien? Vamos a iniciar. Sí, profesor. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con la respuesta del taller que trabajamos la semana pasada. ¿Cómo les fue? ¿Un poco confundidos? ¿Bastante bien? Cuénteme para ver. Sí, profesor. Algunas me confundían. Algunas se confundían. Ajá. ¿Quién más? Ahorita, pues, vamos a resolver todas esas consultas y vamos a tratar, pues, de quedar lo más claro posible, ¿verdad? Para que cuando nos llegue, pues, el parcial ya tengamos, pues, un dominio por lo menos un 90%, 95% de lo que se trata, pues, de la clasificación de las cuentas. Voy a presentar un Excel. ¿Me confirman si logran ver? Sí se ve, profesor. Ok, muy bien. Ok, entonces, este es el listado de las 30 cuentas que vimos en el taller pasado, ¿verdad? Ya habíamos dado la explicación de esta clasificación muy importante que utilizamos en contabilidad. Y el material también está en la plataforma con respecto a la clasificación por grupo, la clasificación de acuerdo a la naturaleza y la clasificación, pues, según el estado financiero, ¿verdad? Dentro de estas cuentas íbamos a realizar esa pequeña clasificación, no sin antes, pues, hacer un repaso del material que se había explicado, ¿verdad? Para poder dominar, pues, los consejos. En la número 1, que era automóvil, que fue la clasificación por grupo que hicieron. A ver. A ver. ¿A dónde lo clasificaron? Ya, perfecto, yo cuento el documento. ¿A dónde clasificaron? Ya, no me acuerdo lo que hice, profesora. Yo lo hice así, por llenarlo. Yo lo puse activo, débito y balance general. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a trabajar esto hoy. Por favor, quiero la participación activa de todos, pues, para ir viendo lo que hicieron. Y ir aclarando, pues, en su momento, si alguien tiene alguna consulta o alguna cuenta, pues, que en su momento dado haya colocado y quiera, pues, preguntar el por qué no, ¿verdad? ¿Edificio? ¿Edificio? No sé si te digan, pero yo lo puse en pasivo. Débito y balance general. Ajá. ¿Y por qué en pasivo? ¿Por qué en pasivo? ¿Por qué en pasivo? ¿Por qué en pasivo? Porque según el PowerPoint que estaba ahí, o sea, me llegué por eso y aparecía que en las cuentas son un tipo pasivo. ¿Decía la cuenta de edificio específicamente? Creo que sí. ¿O se quedó ahí pensando? En cuenta, creo que era nueva cuenta. Ajá. Bueno, la cuenta de edificio es un activo, ¿verdad? Porque están viendo que es un bien, un valor, una propiedad que va a representar para nosotros un activo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Antoni? ¿Dónde está? Sí. Si de repente, pues, puede que de repente investiguen, hagan una... Pero bueno, ahora, no, no, no. Saca. Gracias. Gracias. Y en claro, cuando hablamos del estado de resultado, qué estructura hay dentro del estado de resultado, ¿verdad? Ok. Esa es la estructura. Entonces, nuevamente, dentro de la estructura del estado financiero, cuenta por pagar proveedores. ¿A dónde lo vamos a ubicar? ¿En balance general, profesor? ¿Uso el pasivo también, profesor? Ajá, un pasivo, muy bien. ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito, profesor. Ajá, crédito. ¿Y según el estado financiero? Balance general. Balance general. ¿Ok? Publicidad. Publicidad. ¿Publicidad para ustedes? Yo lo puse en activo. Es un activo, profesor. Activo, profesor. Activo de crédito. En un activo. En un activo. ¿Por qué un activo? Según la definición de activo, bienes son derechos que una empresa posee. Ajá. Ok. ¿Quién más? La publicidad es una erogación, una salida de dinero, ¿verdad? Si bien es cierto, usted va a adquirir un beneficio en un futuro o un beneficio indirecto, porque al tener usted una publicidad, le va a acarrear, pues, tener posiblemente, pues, un mayor alcance a sus clientes, mayores ventas, mayores índices de promoción, ¿verdad? Pero representa una erogación, una salida de dinero. Entonces, en este caso, vendría siendo un gasto. Un gasto. Correcto. ¿Débito o crédito? Débito, ¿verdad? Tenemos que siempre recordar ese origen de los gastos, que son débito. Y según la clasificación del estado financiero, ¿a dónde lo vamos a incluir? En el estado de resultado. Ok. Siguiente. Servicios de aseo. Servicios de aseo. Pasivo, profesor. Pasivo. ¿Quién más? Lo puse en gasto, profesor. Lo puse en costo. Lo puse en gasto. Lo puse en gasto. Lo puse en gasto. Ingreso, profesor. Correcto, es gasto. Para todos los que... Gasto, profesor, en gasto. En gasto está correcto. Significa, pues, una erogación, una salida de dinero, un desembolso, ¿verdad? Estamos pagando por un servicio que posiblemente, pues, también nos dé, pues, esa situación de que nuestro local, nuestras instalaciones, pues, estén limpias. Pero realmente no significa que tengamos ese bien en nuestros libros. ¿Débito o crédito? Débito, profesor. Débito, ¿verdad? Débito, profesor. Ajá. ¿Y según el balance? Estado de resultado. Estado de resultado. Ajá. El de publicidad lo puse igual. El de publicidad me enredó, entonces, profesor. Se enredó, lo colocaron en pasivo, me dijeron, activo. Activo, profesor. Activo. Hay una publicidad, muy bien, mire, aquí, lo que ahorita no quiero es como complicarnos un poco la vida y que vayamos paso a paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aquellos gastos que se pagan por adelantado, la contabilidad dice que por regla nosotros lo vamos a establecer como cuentas de activos. ¿Cuáles podrían ser esos gastos? Casualmente puede ser un gasto de publicidad, puede ser un gasto de seguro, un gasto de pólizas, aquellas que en su momento dado ustedes saben que los proveedores dan un descuento cuando se pagan, pues, una anualidad. Y esa utilización de esa póliza nosotros la vamos a prorratear durante un año. Nosotros vamos a colocar ese adelanto en las cuentas de activos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un contrato con una empresa de publicidad y me dice a mí, bueno, yo le voy a cobrar 100 dólares mensuales, pero si usted me paga hoy, que sea el primer mes del año, usted tiene un descuento de tanto y en vez de 100 va a pagar 80. Y yo aprovecho esa promoción y pago todo el año por adelantado ese paquete o ese gasto de publicidad, yo no lo voy a reflejar en el estado de resultado inmediatamente, sino que va a representar como un activo para mí, ¿verdad? Lo voy a tener allá en mi estado en balance general como un activo y todos los meses voy a ir como amortizando ese gasto, ¿verdad? Esto es para que tengan presente, pues, que en un momento se pueda ver en un balance general esta cuenta, pero es con esta definición o con esta situación que les acabo de mencionar, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a ir mezclando la situación y que de repente yo les ponga publicidad y va a ir en activo, no, ahorita no. En toda situación que se dé, se le tiene que decir, bueno, una publicidad que se pagó por adelantado y pasaría, pues, a ser un activo prepago, ¿verdad? ¿Venta preparado? Ventas de materiales. Ventas de materiales. Yo lo puse como ingreso, profesor. Ajá, muy bien, ingresos, claro, porque estamos hablando de la venta, ¿verdad? De lo que yo vendo, de lo que incurro para poder obtener mis ventas. Entonces, ¿débito o crédito? Crédito, profe. Crédito, ¿verdad? También esta es otra regla contable. Los ingresos siempre los vamos a reflejar en nuestro lado crédito. Ajá, y según el estado financiero. Estado de resultado. Estado de resultado. Ok, la siguiente. Venta de zapatos. Ingresos también. Ingresos también, ¿verdad? Crédito. Y también pertenece al estado de resultado. Cuentas por pagar a la caja del seguro social. Todas esas cuotas que en un momento dado, pues, colectamos de los empleados que tenemos y tenemos que pasar, pues, esa porción a la caja del seguro social. ¿Sí? ¿Qué vendría siendo? Pasivo. Un pasivo, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos con una entidad. ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito. ¿El balance? General. Estado de resultado. El pasivo, aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Dónde se clasifica? Ah, sí, sí, pero el balance general. Balance general. Balance general, ¿verdad? Ok. Impuestos por pagar. Impuestos por pagar. Un pasivo, ¿verdad? Compromiso. Lleva a su lado crédito y también pertenece al balance general. Insumos de cafetería. Lo puse en costo. Un gasto, ¿verdad? Un gasto, ¿verdad? Un gasto, ¿verdad? Un saldo, débito, balance, estado de resultado. Listo. Ventas de productos. Ingresos. Ingresos. Ok. ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito. ¿Estado financiero? Estado de resultado. Estado de resultado. Caja. Caja. Activo. 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 Cierto, ¿verdad? Es un activo, es un dinero, es un efectivo que tenemos disponibles. Débito o crédito. Débito. Débito. Débito, ¿verdad? Oiga, pero solo me están participando cuatro estudiantes. Cuatro estudiantes solamente, imagínense, 62. Estado financiero. Valencia general. Valencia general. Valencia general. Valencia general. Valencia general. Recuerden que la práctica nos lleva al éxito. Entre más practiquemos, más pongamos esa energía allí, vamos a poder asimilar más rápido. Salario por pagar. Pasivo. Pasivo, profesor. Pasivo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué saldo? Crédito. Crédito, profesor. Crédito. Crédito, ajá. ¿El estado de resultado al que pertenece? Balance general. Balance general. Balance general. Útiles de oficina. Activo. ¿Qué te puse el gasto? ¿Qué te puse el gasto? Un gasto. ¿Qué te puse el gasto? Ok, sí. Un gasto porque se refiere a los bolígrafos, lápices, borrador, tape, en su momento dado, páginas blancas. O sea, son aquellos útiles que utilizamos para el uso de la oficina, ¿verdad? No sería un activo porque realmente son de consumo, ¿verdad? Del diario. Si tuviésemos, por ejemplo, una librería y vamos a comprar un lote de útiles de oficina, pues entonces sí, aquí el escenario cambiaría porque esto sería parte de ese inventario de esa librería, ¿verdad? Y en todo caso sería ya parte de su activo. ¿Débito o crédito? Débito. 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 Ajá. ¿Qué estado financiero? Estado de resultado. Estado de resultado. Crédito. ¿Caja menuda? Activo. Yo lo puse como activo. 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 Sí, sí es un activo porque también estamos hablando pues de ese efectivo que vamos a tener disponible para gastos eventuales. ¿Débito o crédito? Débito. 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 ¿Estado financiero? ¿Estado financiero? Balance general. Balance general. ¿De la semana de libre la batería? ¿Balance general, verdad? ¿Venta de muebles? ¿Ingreso? ¿Ingreso, profe? Ingreso. 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 ¿Y los ingresos son? Créditos. Crédito. Crédito, ¿verdad? ¿Estado financiero? Estado de resultado. Estado de resultado. Muy bien. ¿Profe, una consulta? Sí, dígame. En cuanto a la 16, caja menuda. Si es débito, ¿por qué es balance general? Porque los activos están dentro de la conformación del balance general. Balance general. Ok, gracias. Ajá, si pedimos pues la integración de cada uno de los balances, déjenme llevarme esto para acá. Estas son las cuentas que lo integran. El balance general está formado por activo, pasivo, capital o patrimonio. Y el estado de resultado está formado por cuentas de ingresos, gastos y costos. Vamos a ver la siguiente, la 18, banco. Activo. 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 Ajá. Nada del banco ese que usan en la casa para sentarse, no. Banco. ¿Débito o crédito? Débito. Débito, ¿propo? Débito. Muy bien. ¿Débito? No, ¿estado financiero? Balance general. El balance general. Diecinueve. Materia prima. Gastos. 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 Profe, ¿qué es materia prima? Materia prima. Lo que se utiliza para hacer algún tipo de producto. costo. Ajá, muy bien. ¿Y eso qué es? A ver. Gracias. ¿Eso qué es? Es un costo. Muy bien. Esa definición que me acaba de dar está muy bien y cae casualmente con la clasificación de costo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Esto sí cómo es? ¿Es gasto o costo? Es costo. Ok. Ah, es costo. Yo puse gastos. No, no, no es costo porque estamos hablando de todos aquellos, cuando hablamos de materia prima, son todos los insumos que usted necesita para producir un bien, ¿verdad? Fabricar un bien, entonces esos insumos es parte de una materia prima y en contabilidad eso se clasifica como un costo, porque con la elaboración de este producto, posiblemente más adelante nosotros adquiramos un beneficio, ¿verdad? ¿Débito o crédito? Yo puse crédito. Crédito. Débito. Es débito, ¿verdad? Este tiene el mismo origen de los gastos, los costos son débitos. Según el estado financiero. ¿Estado de resultado? Estado de resultados. No, estado de resultados. Ah, miren. Sí. Miren que aquí está la integración, ¿verdad? No, aquí no está costo. Hipoteca por pagar. Pasivo, profe. Pasivo. Ajá, muy bien. Es un pasivo, ¿verdad? Un compromiso que tenemos. Pasivo, ¿débito o crédito? Crédito. ¿Estado financiero? Estado general. Balance general, ¿verdad? Salarios. Pasivo. Pasivo. ¿Quién más? Gastos. Un gasto, profe. Un gasto, ¿verdad? Gastos. No, justo como gasto. Es un gasto. Si tuviésemos salario por pagar, sí representa un pasivo. ¿Débito o crédito? Débito. Débito. Crédito. Gasto es débito. ¿Estado financiero? Estado de resultado, profe. Estado de resultado. Ajá, estado de resultado. Seguro por pagar. Pasivo. Pasivo. Es un pasivo. ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito. ¿Estado financiero? Balance general. Balance general. Balance general. Muy bien. Seguimos. ¿El internet? Gasto. Gasto. Ajá, un gasto. Gasto. Débito o crédito. Débito. ¿Estado financiero? Estado de resultado. Estado de resultado. Estado de resultado. Muy bien. Teléfono. Gasto. Es un gasto, ¿verdad? Débito o crédito. Débito. Débito o crédito. ¿Estado financiero? ¿Estado financiero? Estado de resultado. ¿Agua? Gastos. Gastos. Débito, ¿verdad? Y también pertenece al estado de resultado. Ok. Equipos telefónicos. ¿Activo? Activo. Muy bien. Activo, ¿verdad? Aquí hay una diferencia con teléfono, ¿verdad? El teléfono, cuando hablamos de teléfono, estamos hablando de esa factura, de ese cargo mensual. Y cuando estamos hablando de equipo telefónico, nos referimos a el equipo como tal, ¿verdad? Un valor más elevado, puede ser pues centrales telefónicas, aquellas empresas que tengan pues un gran sistema de este servicio y que tienen pues un monto considerable, ¿verdad? Activo, es un débito, ¿verdad? Y pertenece al balance general. Electricidad. Gasto. Es un gasto. Los gastos son... Débito. Estado de resultado. Ajá, estado de resultado. Reparación y mantenimiento. Gasto. Gasto, ¿verdad? Gasto. Débito o crédito. Débito. Débito. Estado de resultado, ¿verdad? Impuesto. Crédito. Sí. Impuesto. ¿Qué es? Activo. Un activo. Un gasto. Capital. Un capital, a ver. ¿Quién me dijo que era activo? ¿Por qué piensan que es un activo? ¿Por qué piensan que es un capital? Para ver. Yo lo tengo como gasto, un gasto, ok, si es un gasto, un gasto porque es una erogación, una salida de dinero que vamos a tener por pago, pues, compromiso con el fisco. Y pasa lo mismo con la cuenta de prepagado, ¿verdad? Para posiblemente las grandes empresas tengan un impuesto que paguen por adelantado. Casualmente, pues, tenemos el impuesto sobre la renta. Para aquellos que conocen más o menos del tema, pues, este impuesto se paga impuesto causado y impuesto estimado. Ese impuesto estimado viene siendo como un impuesto por adelantado. Y en estos casos, cuando se les diga, pues, se pagó el impuesto estimado de tal empresa, posiblemente, entonces, sí lo veríamos en una clasificación de activo porque es un desembolso por adelantado. Y sería la misma situación que les expliqué de la póliza, lo de la publicidad, que mes a mes haríamos, entonces, la amortización, ¿verdad? En este caso, estamos hablando, pues, de impuesto y lo debamos al gasto en débito pertenece al estado de resultado. Ok. La 30. Aporte del socio. Capital. Sí, es un capital. Perfecto. Esa aportación, ese fondo que en un inicio, pues, esa persona incluyó la empresa para empezar a operar, se llama capital, ¿verdad? Ahí el nombre casi está clarito. Aporte del socio, un capital. ¿Qué saldo es? Crédito. Débito. Crédito. Es crédito. Crédito. Y, ¿a qué balance general? Al balance general. Listo. Muy bien. Esta es la clasificación que queríamos que hicieran ayer. Creo que está bastante bien lo que han participado, pues, están bastante claros. Profesor, capital es crédito. Ajá. Crédito. ¿Sí? Y, ajá, sí. Entonces, esto le ayuda muy, muy, muy rápido. Realmente, pues, ya es una teoría comprobada que esto les ayuda a que ustedes, pues, avancen en esa clasificación, avancen en esa estructura y con mayor facilidad, pues, ustedes puedan ubicar estas tres clasificaciones cuando se les dé, pues, una cuenta. Realmente, le agradezco mucho a los que están participando, a los que realmente, pues, se ve que han hecho su análisis y que tomaron, pues, ese tiempo, ¿verdad? Realmente, esto les va a servir muchísimo para el segundo punto que vamos a iniciar hoy, ¿verdad? Voy a presentarles nuevamente. Deme un momento. Gracias. 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 Ok, entonces vamos a avanzar. Estoy presentando, ¿me confirman si logran ver? Sí se ve, profe. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a ir a dar nuestros primeros pasos en el tema pues de la contabilidad. Hoy vamos a ver nuevamente un poquito más profundo el tema de la partida doble porque ya vamos a empezar con las transacciones, ¿verdad? Entonces ya por ahí vimos algunas que otras definiciones de partida doble. Hoy entonces vamos a, por decir así, a desminuzar un poquito todo este término y vamos a ir a aplicarlo a lo que ya hemos venido viendo. Vamos a ver ejemplos de transacciones, cómo vamos a analizar esas transacciones, cómo las vamos a clasificar y qué sistema vamos a ir utilizando, ¿verdad? Vamos a ver. El tema de la partida doble ya es un concepto que utilizamos en contabilidad. Es parte de nuestro día a día es parte de nuestro día a día, es una regla contable, es una guía que siempre tenemos pues que tener presente. Y realmente pues es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces. Denme un momento que todavía están entrando compañeros. Dos veces y nos indica pues que toda transacción tiene una razón de ser, ¿verdad? Tiene que tener un origen, tiene que tener una porción débito y otra porción crédito, ¿verdad? De estas formas establecen unas relaciones entre las diferentes masas patrimoniales. Y cuando estamos hablando pues del concepto de partida doble, tenemos que entender realmente que todo tiene un efecto, todo tiene un origen, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Cuando vamos ahorita a ver las transacciones, se van a dar cuenta que la transacción siempre va a tener pues esa, ese desglose o ese entender de que vamos a ir a afectar una cuenta débito, pero también tendríamos que afectar una cuenta crédito. No, 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 existen transacciones que solamente se afecten en un lado débito o no existen transacciones que solamente afectemos el lado crédito. Siempre tiene que haber pues ese balance entre cada transacción. Por ahí a veces me dicen los estudiantes, profesora, ¿pueden haber tres débitos y un crédito? Sí, claro, lo vamos a ver también más adelante. Hay transacciones en que el desglose del débito posiblemente pues afecten dos, tres cuentas diferentes y que solamente se amortice en una cuenta crédito. O lo contrario, posiblemente pues diferentes clasificaciones en el lado crédito y solamente una en el lado débito. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos y que estemos bien claro con este tema en que los dos lados siempre tienen que dar un balance, ¿verdad? Ya para los que son bachiller en comercio ya están más empapados, pero como les indiqué aquí el objetivo es de que todos empezamos desde el punto cero y llegamos entonces al mismo nivel, ¿verdad? La partida doble también por este método, toda operación de entrada conlleva una operación de salida o lo que es lo mismo, todo deudor tiene como contrapartida a un acreedor, ¿verdad? Si tenemos una adquisición de un activo posiblemente tengamos un compromiso, tengamos una relación con un banco, tengamos una deuda, ¿verdad? Porque esa deuda nos permitió adquirir ese activo. De esta manera pues nosotros tenemos que contemplar este término de partida doble en que realmente siempre va a existir ese lado débito y ese lado crédito. Si en un momento dado tenemos pues una venta, sabemos que tenemos un recibo de un dinero, también tenemos que ver qué parte o qué lado se amortizó, ya sea pues una venta crédito, alguna salida pues de algún bien. Y esto nos conlleva siempre a entender en el momento que tengamos que ver cada transacción buscar esa contrapartida, ¿verdad? En su momento también mencioné que de repente en la transacción no va a estar muy clara, pero nosotros tenemos que conceptualizar esa transacción. Hay que aclarar que los valores positivos van en el lado débito y los negativos en el lado crédito. Cuando hablamos de positivo estamos viendo pues todo lo que entra dentro de el concepto de débito, ¿verdad? Los negativos lo vamos a ver en el lado crédito, en la parte pues contraria. Tampoco vemos pues en las transacciones que esto se muestre pues con un signo negativo. Nada de eso, sino que se muestra pues el saldo tal cual, solo que al reflejarlo en el lado crédito ya nosotros sabemos que va a formar parte de esa salida de dinero, que va a ser parte de ese compromiso, que va a ser parte pues de esa deuda. Estamos más o menos para hacer ese ejemplo con la parte de los pasivos como tal. También tenemos pues esta teoría de la partida doble viene pues de la creación en sus entonces, donde vimos los orígenes de la contabilidad, el padre de la contabilidad, este señor pues Lucas Paciolo, en su momento también hizo pues un poco más claro el término de la partida doble. Y para ello también pues se creó algunas que otras teorías. Aquí en este punto se basa pues que es una técnica para poder reflejar cada una de las operaciones de la empresa durante un tiempo específico, de ese modo se podrá ver como dos cuentas se reflejan en el asiento contable, colocándole el débito y colocándole el haber en contabilidad. Cuando hablamos del debe, hablamos del débito, cuando hablamos del haber, hablamos del crédito como tal. Ahora, ¿qué vamos a ver dentro de estos principios? Aquí realmente ya vemos pues plasmado algunas que otras circunstancias que enmarcan en este término de partida doble. Con las siguientes enumeraciones vamos a ver la primera de ellas, que indica que el deudor es quien recibe y el acreedor es quien entrega lo que se encuentra en el debe. ¿Sí? Vamos a ir traduciendo esto un poco porque cuando hablamos del deudor es esa parte que tiene el bien, ¿verdad? Esa parte que posee esa propiedad. Estamos hablando posiblemente de todo lo que enmarca tener, ¿verdad? Activo como tal. Si nos vamos al término de acreedor, estamos viendo aquella persona o aquella cuenta que en su momento dado nos entrega ese bien, esa propiedad, ese activo, ¿verdad? Ahora, llámese pues un banco, un proveedor, algún otro compromiso que nosotros tengamos. Sería como el primer principio. El principio 2 nos dice que no existe un deudor, o sea, no existe un bien, no existe un dueño, no existe una propiedad, no existe un activo sin un acreedor, sin esa persona que nos dio ese bien, no existe sin esa casa comercial, sin esa entidad, sin ese banco que nos haya financiado esa propiedad o ese activo. Ya que los recursos se dan por sí solos debido a que provienen de alguna parte, ¿verdad? Esto es muy jocoso porque por ahí los estudiantes a veces me dicen, profesora, pero yo conozco personas que tienen y no saben de dónde sale el dinero. Ya esa es otra circunstancia, ¿verdad? Tienen auto, tienen vehículo, tienen casa y no trabaja y no sabemos de dónde sale. Ese es otro ejemplo de otra situación, muchachos, que no es o no entra pues dentro de lo que es la contabilidad propia. Aquí la regla o aquí el principio contable dice que de algún lado tiene que salir, de algún lado proviene ese recurso, ¿verdad? Y siempre nosotros tenemos que buscar esa fuente, buscar ese origen para nosotros poder conocer esa contrapartida. También está el tercer principio que es la base del equilibrio de la ecuación patrimonial. Todo valor que entra débito debe ser el mismo que el valor que sale al crédito. También más adelante vamos a ver la ecuación primordial o la principal de la contabilidad porque también existe una fórmula que nos va a decir, por ejemplo, en el balance, si esto está correcto, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio y existe pues una fórmula, una ecuación contable para esto. Por ejemplo, toda cuenta se debe anular de la misma manera que se crea. Por lo tanto, todo valor que entra a través de una cuenta tiene que salir de la misma cuenta. Por ejemplo, si tenemos un ingreso, perdón, tenemos un recibo en una cuenta de dinero, ¿verdad? Ahora estamos viendo la cuenta de caja que se ingresó mil dólares, pero al final del mes tenemos que pagar mil dólares en salarios. Esos mil dólares que ingresaron nosotros los vamos a rebajar por el lado contrario que sería crédito. Y aquí se aplica este principio que dice que toda cuenta se anula en la misma cuenta, solo que por el lado contrario, ¿verdad? Y si nosotros vamos a ver este balance en esta cuenta de caja específica, veríamos ahorita un saldo cero, ¿verdad? Ingresó mil dólares, pagamos salarios, lo rebajamos y tenemos cero, ¿ok? Sería la aplicación de este principio. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. Todo bien. Todo bien, clarito. Creo. Creo, ok. Bueno, seguimos, pues. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una transacción en donde se aplica, pues, la partida doble. Dice, se compra un vehículo marca Chevrolet por 10 mil dólares. Se cancela con el cheque tal. Ok. ¿Qué se recibe? Nosotros, creo que la semana pasada en la diapositiva vimos como unos puntos que nosotros tenemos unas preguntas que debemos hacernos al momento de analizar una transacción, ¿verdad? Y aquí también, miren que hay dos preguntas y es la que ustedes se van a hacer al momento de entrar a ese análisis. ¿Qué se recibe? La primera pregunta, ¿qué se recibe? Entonces, vemos que se recibe un vehículo que está valorado en 10 mil dólares. Y ya como nosotros tenemos claro esa clasificación, sabemos que estamos hablando de un activo, ¿verdad? Y ese activo es saldo débito, ¿ok? Y aquí vamos a ir inmediatamente a esa clasificación que ya tenemos. La segunda pregunta que vamos a hacer es, ¿qué se entrega? ¿Qué se entrega a cambio de ese vehículo? Un cheque por 10 mil dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entregamos un cheque? Estamos hablando de una salida de dinero. Y como estamos viendo que es un cheque, está tácito y entendible que estamos hablando de la cuenta del banco. Y lo vamos a aplicar como una salida de la cuenta del banco en el lado crédito, ¿verdad? Y aquí vemos esta pequeña transacción que sería, pues, un primer ejemplo de esa transacción de partida doble. Todo tiene su origen. Compré un vehículo, ¿ok? ¿Qué se recibe? Ah, ¿ok? El vehículo. ¿Forma parte de qué? De mis activos. Ahí ya tengo el nombre de la cuenta. Vehículo. El saldo débito. ¿Qué se entrega? Un cheque. ¿De dónde sale el cheque? Del banco. ¿Sí? Cuando hablamos de salida de la cuenta de banco, de rebaja, sabemos que vamos a afectar el lado crédito. ¿Ok? ¿Estamos bien? Un placer. Un placer. Todos bien, todos claritos. De los 42, no hay pregunta. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Teme un momento. Vamos a proyectar otros ejemplos de transacción. Vamos a ver. Listo. Bueno, estoy proyectando. Vamos a ver 10 transacciones, ¿sí? Para ir practicando, pues, el tema de las transacciones. Vamos a ver la primera. La primera dice que un señor de nombre Ronald Rodríguez, el 2 de enero del 2020, decide poner un negocio propio, ¿verdad? Está dedicándose a la venta de computadora y dispone de 100,000 dólares para invertir, ¿ok? Entonces, en esta transacción, pongan atención porque lo que estamos viendo es el inicio de un negocio, ¿verdad? Estamos viendo esa transacción que se convierte en un aporte de un socio para iniciar. Y estamos viendo de qué se coloca un efectivo a disposición de ese negocio, ¿ok? ¿Quién recibe el efectivo? ¿A dónde colocamos ese efectivo? En una cuenta, puede ser de banco, una cuenta que se llama caja, ¿verdad? Sería la cuenta que recibe ese efectivo. La cuenta caja es saldo débito. Por ende, vamos a registrar ese recibo de caja en el lado débito de 100,000 dólares. La otra cuenta, la contrapartida, aquí nos está indicando que este señor pone su aporte, ¿sí? Pone ese dinero a disposición y esto va a formar parte de su capital. La contrapartida sería capital en el lado crédito, ¿verdad? Porque si nos vamos a la estructura que trabajamos ahorita, nos percatamos de que capital tiene su origen en un saldo crédito, ¿verdad? Sería la primera transacción. Ok, vamos a ver la segunda transacción. Se compra un terreno por 12,000 y un edificio por 40,000 y se paga al contado. Aquí, miren, es un ejemplo de lo que ahorita les mencioné, que posiblemente se afecten dos veces del lado débito una vez el lado crédito. Incluso puede haber hasta más afectaciones de uno de los lados y no pasa nada, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es que a ambos lados, ambas columnas nos dé un balance, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos va a dar el lado débito 52,000 y en el lado crédito 52,000. Aquí cuando vemos, se compra un terreno, ¿sí? ¿Qué se recibe? Ah, ok, un terreno. ¿Qué más se recibe? Un edificio, ¿ok? Estas dos cuentas vienen a formar parte de un activo. Este es el nombre de la cuenta. Sabemos que estos activos son de saldo débito. Inmediatamente, pues, los vamos a establecer en el lado débito. Ok. ¿Cómo se obtuvo? ¿De dónde salió? Ok, aquí nos dice se paga al contado, ¿verdad? Esto implica una salida de dinero de nuestra caja por el monto total de los dos activos, que sería 52,000, ¿verdad? Y volvemos al tema de que estamos hablando de una salida de dinero y lo vamos a colocar, entonces, en el lado crédito. ¿Ok? Ok, ya nosotros vamos a pasar a esa tercera transacción, pero aquí estamos viendo, pues, ese ejemplo que les mencioné hace un momento. Si en alguna situación, aquí se dice se paga con el cheque, sabemos que estamos hablando, pues, de una cuenta bancaria y esta cuenta aquí ya no sería caja, sino que sería banco, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cheque. La tercera transacción dice, se compran varios muebles para el uso del negocio por un valor de 8,000, se paga el contado. Mire, esta transacción es el mismo escenario. Cuando hablamos de muebles, estamos hablando de que se compraron por un monto realmente, pues, significativo, puede ser varios escritorios, varias mesas, perdón, varios muebles. Y esto forma, pues, por decirle así, pues, un lote, un paquete por 8,000 dólares. Al nosotros estructurar esta cuenta, ya sabemos que forma parte de nuestros activos. Los activos van del lado débito. Y también la transacción menciona que se paga al contado, ¿sí? Nuevamente, representa, pues, una salida de dinero, un desembolso que vamos a aplicar en el lado crédito para registrar esa compra. Vamos a la transacción número 4. Se compra mercadería para el negocio con un valor de... ¿A dónde se lo robaron? Ok, seguimos. Esta cuarta transacción también nos habla de que se compra mercadería para el negocio por un valor de 80,000. También aquí vemos, pues, que cuando se realiza la compra que va a disposición para la venta, estamos hablando de una cuenta de compras o también utilizamos cuentas de inventario de mercadería. ¿Qué vendría siendo, pues, lo mismo? En este caso, vamos a incluir esta compra en 80,000, porque también, pues, compra es sinónimo de inventario. Las cuentas de inventario están dentro de la cuenta de activos. Y vamos a ingresar, pues, en el lado débito los 80,000. Y la salida, miren, aquí hay algo muy importante. Aquí está hablando de que ya no pagó al contado ni pagó con ningún cheque, sino que lo tomó a crédito, ¿verdad? Y aquí ya nosotros tenemos que ver. Existe un compromiso contable, existe un compromiso con un proveedor, y vamos a establecer entonces una cuenta por pagar, ¿verdad? Esta cuenta por pagar, inmediatamente la clasificamos en el lado que representan pasivos, y los pasivos son saldo crédito, ¿verdad? Vendría siendo la confirmación de esta cuarta transacción. La quinta transacción se nos dice, se apertura una cuenta corriente en el banco con un depósito inicial de 30,000. ¿Ok? ¿Qué abrimos? ¿Qué establecimos? A una cuenta de banco, ¿sí? Probablemente también coloquemos descripciones a veces de los mismos bancos. Banco tal, global bank, caja de ahorro, banismo, depende, ¿verdad? En algunas cuentas contables simplemente pues banco ya sabemos que es aquellas donde tengamos pues esa habilitación de cuenta bancaria. Y aquí se apertura esa cuenta con un depósito. Ingresamos en el lado débito 30,000. Y tenemos también la salida de ese efectivo de la cuenta de caja, ¿verdad? Porque tenemos el efectivo en mano. Para poder abrir esta cuenta pues pasamos a la cuenta del banco. Aquí son dos cuentas de activo, son dos cuentas que su origen son débito, simplemente pues la cuenta de caja sabemos que estamos realizando esa rebaja, ¿verdad? Estamos haciendo como pasar de una bolsa a otra, ¿verdad? La transacción número 6 se vende mercadería al contado por un valor de 50,000. Aquí vamos a aplicar entonces el concepto de la clasificación de cuentas de ingreso. Se recibe los 50,000 en caja. Vendimos, nos pagaron, ese dinero entró a nuestra caja en el lado débito. Y también nosotros vamos a registrar esa venta, ¿verdad? Ese ingreso que tenemos que forma parte pues de esa estructura que tiene como saldo, saldo crédito. Y sería pues la conformación de esta cuenta, esta transacción número 6, en donde estamos viendo esta aplicación, ¿verdad? De lo que practicamos ahorita, ventas, corresponde a las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos están reflejadas en el lado crédito. Y aquí vemos pues ese balance de la ecuación contable. Miren que todas las transacciones que hemos mostrado, todas tienen su balance o su igualdad entre débito y crédito, ¿verdad? La transacción número 7 tiene también... Profe, antes, disculpe, antes que continúe, antes que continúe, tenemos mucha, mucha información. No sé si antes que continúe la 7 pueda repetirnos desde el principio. ¿Perdón? O no sé si alguno de mis compañeros entendió, no sé. Bueno, definitivamente no entendí. Bueno, es que tienen que decirme en el momento que estoy explicando y no esperar hasta que ya vayamos a la número 7. Sí, por eso le dije que ya íbamos para la 7. Ya vamos terminando. O sea, en el momento que se plantea la transacción, ustedes la leen, analizan, aplican los conceptos que ya repasamos y vemos cómo se resuelven. Si tienen una duda, tienen los micrófonos abiertos. Por eso estamos trabajando. Siempre les dije que las clases son participativas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las compañeras esperan que uno diga algo para ellos salir, porque en realidad, de tanta información... No, 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 nada de eso. Aquí todos son adultos, son profesionales. Sí, correcto, correcto. Nada de que, nada de que yo espero que el otro diga para yo decir que si me afecta a mí, no. Usted tiene que preocuparse es por su aprendizaje. Si usted en su momento siente que tiene una dificultad, usted tiene que preguntar. Usted no tiene que esperar que los otros 61 pregunten, porque entonces estamos mal. ¿Sí? Aquí el aprendizaje es individual, acuérdense. Vamos a terminar con esto, entonces nuevamente iniciamos, ¿verdad? Igual que antes, cuando estábamos haciendo la clasificación, solo participaron cuatro. Y los demás iban a esperar que yo terminara para después decir nada, yo no entiendo. No puede ser. No puede ser porque así entonces no podemos avanzar. Necesitamos que la mayoría esté en lo que esté. También, cuando estén en explicación, por favor, estén anuentes. Porque si yo estoy aquí, pero estoy ahí escuchando a la vecina y estoy viendo la novela, o estoy manejando, o estoy trabajando, el aprendizaje no va a ser igual. Entonces, pongamos atención a eso, ¿verdad? Vamos a terminar con esta, para ver. La número 7. Se compra mercadería por un valor de $30,000. Se paga al 30% al contado y el 70% con un cheque de banco. ¿Ok? A ver, ¿quién me dice cómo estructura esta transacción? ¿Qué se compra? Mercadería. Ajá. Mercadería, ¿verdad? Ok. Pues, inventario de mercadería o compras, ¿verdad? Listo. Esta compra, esta mercadería, ¿qué saldo iría? 30. ¿Perdón? 30. No, saldo. Cuando hablamos de saldo, estamos hablando débito o crédito. 30%. Débito. Débito, profesora. Ajá. Débito, muy bien. Ok. Y cuando hablamos de que se... No me apliquen todavía los porcentajes. Quiero que estructuremos la cuenta. Dice que se paga al contado. ¿Qué cuenta estamos hablando aquí? Dice que se paga al contado. Costo, profesor. Al contado. Activa. Desembolsamos. Salida. ¿De dónde? Del banco. Gasto, profesor. Gasto. ¿De dónde sale ese efectivo? ¿De ingresos? De la caja. De la caja. Muy bien. Estamos trabajando con salida de dinero, ¿verdad? La caja no la tenemos allá en la cuenta de ingresos. Ni la tenemos en el costo. Hablamos al contado. Estamos hablando de que se utilizó una cuenta de efectivo, una cuenta de caja, ¿verdad? Y el 70% se paga con un cheque, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo cuando hablamos de cheque? Banco. Banco, ¿verdad? Y estamos hablando nuevamente de una salida de dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la transacción. Realmente, como ustedes la estructuraron, está muy bien. Compras, ingresó en el lado débito por 30,000, una salida de caja por 9,000, que representa ese 30%, y la cuenta de banco salida por 21,000, ¿verdad? Esta es la transacción, aquí ya se le aplica el porcentaje que menciona el problema, pero la distribución sería esa, ¿verdad? Entonces, tenemos que estructurar eso. Cuando sale dinero, cuando sale al contado, y cuando estamos hablando de una utilización de cheque como tal. Vamos a ver la número 8. Vamos a ir participando, porque es la manera que puedan practicar. Si están, en lo que están, podemos avanzar. La número 8. Disculpa, por favor. Quería preguntarle, todo lo que diga al contado se refiere a caja. Ajá. Caja o efectivo como tal, ¿sí? A esa utilización. Ok. La transacción 8 dice, a ver quién participa. Se compra material de escritorio para el uso de la empresa. Papel, lápiz, borrador, entre otros, ¿verdad? Esto es del uso diario. Por un valor de 1,000 dólares. Y se paga al contado, ¿ok? ¿Cuál sería la cuenta que vamos a utilizar? Compra. Activo, profe. Débito, profe. Y caja. Ajá. Está por allí. Pero, primero, ¿cómo se llama la cuenta? Esta cuenta de aquí. Costo. Esta cuenta de aquí, la que estoy resaltando. Materia prima o recursos. Material de... Útiles de la empresa, profe. Es un gasto, profe. Ajá. Es útiles de oficina, ¿verdad? Esto es un gasto, ¿sí? ¿Y los gastos son saldo? Débito. Débito, ok. La otra contracuenta, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pagar contado. Se paga el contado. Ajá. Entonces, ¿qué utilizamos? Caja. Caja. Ajá. Débito o crédito. Débito o crédito. Crédito, profe. Crédito, ¿verdad? Es una salida de dinero. ¿Qué es la transacción que estamos viendo aquí? Aquí el ejemplo dice gastos generales, pero podemos utilizar útiles de oficina o gastos generales, ¿verdad? La estructura de las cuentas, los nombres de las cuentas dependen mucho de la estructura de la empresa como tal, ¿verdad? Puede que la empresa tenga un catálogo de 1,000 cuentas habilitadas para utilizar. Puede que la empresa solo tenga 100 cuentas, 50 cuentas en su catálogo y eso es lo que vamos a utilizar. En este caso, más específico, útiles de oficina, gastos de útiles de oficina. Vamos a ver la otra transacción. La 9 dice, se hace un depósito a la cuenta corriente de banco por un valor de 10,000. ¿A dónde ingresamos ese dinero? En el banco, profe. Ajá, en la cuenta de banco, ok. ¿Y de dónde sale ese efectivo? Débito. Ingresa, pues, al lado débito, ¿verdad? En la cuenta de banco. Y sale de la cuenta de caja, ¿verdad? Es igual a la transacción que vimos en antearriba. Es desembolsando efectivo de nuestra cuenta de caja para pasarla a nuestra cuenta de banco, ¿verdad? Podemos decir pasarla de una mano a otra porque realmente estamos hablando es del mismo recurso, solamente que va a ir en el banco y la otra la manejamos en nuestra cuenta de caja. Vamos a ver la cuenta número 10. Aquí dice, se paga los sueldos a los trabajadores. ¿Qué se paga? Un sueldo, profe. Ajá, sueldos o salarios, ¿sí? ¿Qué viene siendo esto? Una cuenta de banco, profe. Gasto, profe. Viene siendo un gasto, ok. Recuerden ustedes, cuando yo les hago la consulta, ustedes deben volver. Deme un momento. Ustedes deben volver. Vamos a ver. Ustedes deben volver a esta clasificación. En cada una de las transacciones que yo les estoy mencionando, ustedes van a utilizar las cuentas que estamos viendo en este cuadro. Y ustedes deben situarse en esta clasificación que estamos viendo. Según el grupo, según la naturaleza, según el estado financiero. Según el estado financiero, qué cuenta está dentro del balance general y qué cuenta está dentro del estado de resultado. Es lo mismo que estamos ahorita clasificando, solamente que en cada transacción estamos tocando dos cuentas. Siempre sabemos, una va a ser débito, otra va a ser crédito. Pero lo primero que yo les estoy pidiendo es el nombre de la cuenta que va a estar dentro de esta clasificación. Después les estoy pidiendo, ok, ¿qué grupo? Ya usted es un gasto, es un costo. Si está dentro de los activos, ya ustedes más o menos saben que va a tener una estructura dentro de un débito, según la naturaleza. Y tener presente esta clasificación. No la olviden. Vamos a volver a los ejemplos, ¿ok? Se paga sueldo a los trabajadores por 5,000. El mismo es emitido con cheque de banco, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la cuenta? De la primera cuenta. Salarios. Correcto, salarios, ¿verdad? Y los salarios representan? Según el grupo. Gasto. Un gasto, muy bien. ¿Y los gastos son saldo? Débito. Débito, muy bien. Ok. Y la otra cuenta que estamos viendo, dice que es... Un banco propio. El banco, ¿verdad? Una salida de dinero. Y estaríamos hablando de el lado crédito, ¿verdad? Porque está la salida del dinero como tal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a volver a la 1. Ok. En la número 1, estamos viendo este aporte del señor Ronald Rodríguez, ¿verdad? Este es un socio. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, espérense de un momento. Miren, que hasta ahora están ingresando otros compañeros. ¿Allí? Sí se ve, profa. Ok. La número 10, era esta que estamos viendo, ¿verdad? Sueldos y salarios, gasto de sueldos y salarios en el lado débito por 5,000. Y la salida, pues, el desembolso de ese pago que se registra en el lado crédito como una salida de dinero. 5,000. Ok. Vamos a la transacción número 1. A ver, aquellos que no entendieron la transacción número, de la 1 a la 6. Vamos a ver la participación de esos que no entendieron, los que estaban claritos. Solamente vamos a ver. A ver. De la transacción 1, los que no entendieron. ¿Qué dice la transacción número 1? Para ver. ¿Qué dice la transacción número 1? Eh, ¿qué dice la transacción número 1? ¿Venta de computación? Ajá. Eh, ¿qué lees, lo profa? Sí, léalo. Y entonces me dice, profesora, ahí me confunde esto, me confunde esto, por eso no lo había entendido. un señor Ronald Rodríguez en fecha 2 de enero de 2020 decide poner un negocio propio dedicándose a la venta de computadoras y pone de 100 valuas para invertir ajá ok, ahora dígame profesora, aquí no entendí esto porque caja, porque capital porque el débito, porque el crédito a ver, dígame ok, yo le voy a hacer una pregunta hay unas cositas ahí que esto no comprendo, porque donde usted dice caja es un débito ¿verdad? ajá Jenny acércate un poco más al micrófono que no te estoy escuchando bien es que donde estoy hoy no tengo mucha señal o sea, buena señal o sea la pregunta mía es baja es un débito y capital porque pasa siendo de un lado crédito ajá ok vamos a ver usted trabajó el cuadro que hicimos la semana pasada el cuadro que vimos la semana pasada usted lo trabajó sí, yo lo trabajé e incluso escribí que tenía duda porque esto ahí hay bien las cositas que estuve leyendo también y y no comprendí porque hay unos lados que dicen débito donde que es una entrada y te aumenta y hay otra que es entrada y también ahí me siento algo confundida ajá ok entonces vamos a posesionarnos en el cuadro de las transacciones ¿verdad? vamos a ver tu pregunta es ¿por qué caja? ¿sí? no te escucho muy bien la verdad te escucho como lejos aquí dice ajá sí te entiendo mira aquí la primera transacción dice este señor va a iniciar un negocio ¿verdad? estamos hablando de que el señor pone a disposición 100 mil dólares ¿verdad? cuando usted ya establece ese negocio ya sabemos que usted va a estar dentro de una estructura de empresa como tal primero que nada usted ese dinero ese efectivo usted lo va a manejar ya sea pues en su cuenta de banco o en su cuenta puede ser pues en su caja menuda o la caja que tiene pues en la empresa ¿verdad? este caso dice que este señor pone a disposición esos 100 mil dólares siempre vamos a estar presente de que todas las cuentas primero tenemos que buscar el lado débito ¿verdad? posteriormente vamos a establecer nuestro lado crédito en la semana pasada nosotros vimos que forma parte de esos débitos que forma parte de esos activos ¿verdad? que está en el material de la diapositiva de aquí nosotros tenemos que primero estructurar la transacción se recibió 100 mil dólares y esos 100 mil dólares nosotros los tenemos a disposición en la empresa ¿verdad? el señor entregó los 100 mil dólares y nosotros los vamos a ingresar a nuestra cuenta de caja ok Jenny mi pregunta es según la estructura que vimos en el cuadro de Excel la cuenta caja ¿a qué grupo pertenece? es un lado pasivo no la cuenta caja ¿a qué grupo pertenece? estamos en la primera la primera columna de la clasificación ¿a qué grupo pertenece? activo es un activo muy bien según su naturaleza esta cuenta caja ¿qué saldo es? estamos en la segunda sería débito débito muy bien y según el estado financiero ¿a qué balance se pertenece? yo puse balance general balance general está muy bien ya usted estructuró esa cuenta ok aquí vemos que este señor pone a disposición los 100.000 dólares vamos a habilitar la cuenta caja y vamos a habilitar nuestro lado débito ¿verdad? ya sabemos que el origen de esta cuenta es saldo débito ok vamos a buscar el crédito como este señor está iniciando un negocio también vimos que existe pues un aporte una inversión de un socio que viene a formar parte de ese capital y también vimos que en la clasificación la cuenta de capital pertenece a una estructura que va a estar dentro de el balance general y que va a tener un saldo crédito ¿verdad? aquí no representa una salida de nada lo que estamos viendo que este negocio se está conformando y está formando ese capital si nosotros vamos a la estructura dice que la cuenta de capital es saldo crédito entonces ya nosotros tenemos nuestro lado débito al ver que este señor está formando un negocio está realizando un aporte vamos a establecer este capital y el capital es saldo crédito ¿verdad? nuevamente lo que tenemos que hacer primero es estructurar mentalmente la cuenta en las tres clasificaciones que yo vimos hoy y que vimos en el taller después que nosotros establezcamos esa clasificación nosotros ubicamos el análisis de la cuenta como tal vamos a ver jenny que te queda duda en esta primera transacción ay siento que estoy clarita ahí en ese punto ok vamos a ver otro compañero más disculpa cuando se trata de poner un negocio siempre va a ser caja no usted puede usar la cuenta también de efectivo puede usar la cuenta de banco verdad la única diferencia es que es la cuenta de banco porque la cuenta de banco podríamos decir que estamos trabajando con un instrumento pero trabajamos con efectivo en masina para gastos eventuales y la mayoría pues en la cuenta de banco verdad ok vamos a ver la transacción número 2 se se compra un terreno por el valor de 12 mil dólares y un edificio por 40 mil se paga al contado ok vamos a ver del grupo de muchachos que no entendió vamos a ver el análisis de transacción a ver quién yo no entendí profe ajá christopher dígame christopher en esta transacción que no entendió que le confunde como la transacción no sé cómo hizo la transacción ajá pero bueno dígame de de dónde parte usted a ver qué representa terreno para usted bien el profe ajá bien ok qué representa edificio para usted mire christopher donde usted está ubicado tiene mala señal o está en un lugar que hay mucha brisa porque no se le escucha absolutamente nada entonces trate de ubicarse en un lugar apropiado para poder escuchar bien la clase porque no le estoy escuchando bien esto es importante ok qué representa edificio para usted un bien profe un bien muy bien entonces si esto representa un bien una propiedad un valor para usted dentro de la clasificación a qué grupo pertenece no sé profe como que no sabe usted hizo la clasificación la clasificación del taller no profe no dice eso entonces ya son otros 50 pesos vamos a ver bien según el grupo la clasificación contable estamos hablando de terreno estamos hablando de edificio verdad según el grupo pertenece nosotros vamos a encontrar estos cinco seis conceptos que vemos aquí según la naturaleza de la cuenta vamos a ver solamente estas dos clasificaciones y en el estado financiero vamos a ver estos dos estados financieros que somos los que estamos trabajando en el caso de edificio estamos viendo que está dentro del grupo a qué grupo pertenece a activo verdad ay profesora pero es que usted no me dio la definición de activo si se las dimos en la diapositiva de la clase anterior hay un detalle que describe dónde vamos a clasificar activo verdad son bienes propiedades pertenencias que representan un valor para nosotros verdad edificio según la clasificación está dentro del grupo de activo ok vamos a la segunda clasificación según la naturaleza los activos son saldo débito verdad aquí está débito según el estado financiero al que pertenece lo vamos a encontrar dentro del balance general si profesora pero dónde está ahí que conforma el balance general aquí está el balance general está integrado por activo pasivo y capital si el estado de resultado está conformado por ingreso gastos y costos ok también aplica para la cuenta de terreno si nos vamos a la cuenta de terreno la cuenta de terreno al momento que nosotros ya vemos es un bien es una propiedad esto representa un activo su naturaleza cuál es débito verdad las cuentas de activos son débito a qué estado pertenece al balance general y sería la clasificación ahora bien vamos a volver al taller esto tenemos que nosotros primero que nada repasarlo muy bien la clasificación vamos a volver con Christopher ¿verdad? Christopher entonces aquí terreno edificio entra dentro de la clasificación de activos y estas dos cuentas su saldo es débito ¿sí? ok Christopher la otra transacción se paga al contado esto involucra una salida de dinero un desembolso ¿verdad? aquí ya vemos que esta cuenta de caja y para todos ¿verdad? nosotros la establecimos como una cuenta de activos una cuenta con saldo débito sin embargo para nosotros poder sacar ese dinero para poder hacer la rebaja de ese dinero nosotros estamos aplicando la teoría de la partida doble ¿verdad? se está rebajando por el lado crédito la salida de ese pago al contado que serían 52 mil ¿ok? Christopher que más cuénteme la caja su origen es saldo débito ¿sí? su naturaleza es saldo débito según el grupo es un grupo de activos ¿verdad? que dice la partida doble que todas las cuentas deben rebajarse por el mismo lado que se ingresa su saldo la cuenta de caja es saldo débito profesora pero usted lo está pasando en saldo crédito sí porque estamos hablando de una salida de dinero ¿verdad? cuando ingresa o cuando ese saldo es positivo lo vamos a ver en el lado débito aquí estamos hablando de que es una salida de dinero en el lado crédito ¿verdad? como una rebaja porque este bien se adquirió y se pagó con la cuenta de caja ¿sí? Jenny ¿tiene alguna pregunta? ok Christopher Christopher Diga profe ajá dígame la transacción número dos que no le quedó claro profe en en el terreno en la parte donde dice que terreno ese el valor como usted lo bajó profe ¿cómo yo lo bajé de dónde? para para hacer ese cuadro para hacerlo que tiene no entiendo así o sea usted puso terreno ¿no? y le puso el valor al lado que dice debe edificio debe y acá en la casa sale haber ajá eso se suma nomás y queda así si queda en balance si usted suma 12 más 40 son 52 en el lado debe cuando hablamos de debe es débito cuando hablamos de haber estamos hablando de crédito que es lo mismo aquí crédito 52 mil dólares aquí debe haber un balance ¿verdad? débito y el crédito debe ser igual ¿ok? ¿qué más Christopher? ok pero creo creo que voy bien pero va bien creo pero ¿qué? bueno ¿usted cree que va bien? ya no me siente seguro pero no se siente seguro bueno tiene que trabajar más esta clasificación la clasificación es primordial por eso lo recalcamos mucho en las dos últimas clases porque ya empezamos con transacciones vamos a ver la tercera transacción para B del grupo de que no entendí a ver él venga él pues diga siempre cuando es al contado vamos a decir que los problemas de hacer caja caja significa el saldo el total de todo lo que se está invirtiendo gastando no sé ajá correcto siempre cuando estamos hablando de una salida de dinero de un desembolso de un pago al contado sabemos que vamos a afectar la cuenta de caja en el lado crédito es una salida ya sí sí hay que hacer el contado siempre es caja profe y caja y en activo ajá caja es un activo pues tal vez eso lo que no entendemos ahorita porque ahora acá lo vemos en 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 el débit en el crédito profe ajá rosalía porque es lo que le acabo de explicar cuando nosotros tenemos la cuenta de caja sabemos que está dentro del grupo de activos su naturaleza es débito verdad porque cuando nosotros hablamos de caja sabemos que es un bien es un dinero es un recurso que tenemos a ella disponible eso representa un activo y representa un débito sí pero qué pasa cuando ese efectivo se va rebajando o se va disminuyendo porque tenemos salida de dinero tenemos pago tenemos algunas erogaciones verdad esa caja va a ir rebajándose pero lo va a hacer por el lado crédito que es los escenarios que estamos viendo ahorita ok porque vamos a ir a una pequeña déjenme vamos a habilitar denme un momento no no Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a proyectar esto para darle un ejemplo más claro de las transacciones que estamos utilizando caja, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy proyectando, ¿lo gran ver ahí? Sí, profesor. Vámonos a este escenario, ¿verdad? Miren, caja con su grupo pertenece a la cuenta de activo, ¿verdad? Caja. Las cuentas de activo, según su naturaleza, son dados débito, ¿verdad? Aquí vamos a colocar una pequeña transacción que dice que nosotros el primero de septiembre se recibió 50 mil dólares. Un ejemplo, ¿verdad? Esos 50 mil dólares representan para nosotros un bien, un valor. Inmediatamente nosotros vamos a establecer esos 50 mil dólares en nuestro lado débito en caja, porque sabemos que eso es un recurso que tenemos a disposición. Pero, ¿qué pasa? El 2 de septiembre pagamos salarios. Ahorita estamos viendo la cuenta de caja, ¿verdad? Solamente. Por 25 mil dólares. Ya eso no representa un bien, ya no representa un aumento en nuestro efectivo, en nuestra caja. Lo que está representando es una salida, un desembolso. Ya no lo vamos a afectar por el débito, sino que lo vamos a afectar por el crédito. Entonces, tenemos que tener claros estos conceptos cuando estamos hablando de entrada y cuando estamos hablando de salida. El 3 de septiembre pagamos la compra de útiles de oficina por mil dólares. ¿Dónde van esos mil dólares? ¿Dónde van esos mil dólares? ¿Dónde van en crédito? En crédito, ¿verdad? Porque estamos hablando de una salida de dinero. Ok. El día 4 de septiembre recibimos 5 mil dólares por la venta del día, pues. Estamos viendo cajas solamente. ¿A dónde irían esos 5 mil? Esto es que lo vamos a entrar en débito, por favor. En débito. En débito. En débito, claro, claro, muchachos. Débito es lo que tenemos, crédito es lo que no tenemos. Exacto, muy bien. Usted lo acaba de decir muy bien. Miren, este es el efecto de lo que estamos viendo ahorita en las transacciones. Profesora, pero usted solamente está afectando una cuenta allí. Sí, claro, porque estamos viendo el ejemplo de caja como tal. Sabemos que toda esta transacción tiene en su lado crédito porque tiene una contrapartida. Tiene partida doble. Tiene el efecto crédito y el efecto débito, ¿verdad? Cuando sabemos que afectamos el débito, sabemos que tiene que haber otra cuenta que afectó el crédito. Y cuando afectamos el lado crédito, sabemos que tiene que haber otra cuenta que afecta el lado débito. Ok, por eso estamos hablando de la partida doble. Estos son los escenarios que tenemos que plantearnos cada vez que vemos una transacción. Vamos a volver. Vamos a seguir con las transacciones. Ok. Vamos a la transacción número 3. Ok. Del grupo que no entendió. Vamos a ver. Para que me ayuden a leer esa transacción. Voy, profe. Ajá. Se compran varios muebles para el uso del negocio por un valor de 8,000. Ajá. Se pagan al contado. Ok. Muy bien. Pineda, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué usted compró? Varios muebles. Ajá. Muebles y enseres, ¿verdad? Así se llama la cuenta. Muebles y enseres. Ok. Estos muebles y enseres, según el grupo, ¿dónde usted lo clasificaría? En activo. En activo, ¿verdad? Porque es muebles y enseres. Oh, bastante. Compramos bastante, ¿verdad? Para formar nuestro negocio y eso representa nuestros activos. Muy bien. Ahora, dígame algo. Profa. Ajá. ¿Qué es enseres? Enseres se le dicen como aquellas estantes, aquellos gabinetes, aquellos muebles de oficina que en su momento dado, pues, digamos, usted lo compra por lotes, ¿verdad? Pueden ser tres mesitas, cuatro mesitas, pequeños muebles con gaveteros. Eso viene conformando, pues, enseres, por decir así, para uso de oficina. Ya. Bien, Pineda, estos activos, según su naturaleza, ¿qué saldo sería? Débito. Débito, ¿verdad? Entonces, ya usted tiene la primera cuenta. Ya usted puso ese nombre, muebles y enseres. Entonces, ya usted sabe que esos activos son saldo de débito, ¿OK? Le falta la contrapartida que sería el crédito, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que dice que se paga al contado, ¿verdad? Sería una salida de dinero. ¿Qué cuenta va a afectar? ¿Qué cuenta va a afectar? El crédito. Ajá, vamos a afectar el crédito. Porque ya tenemos el débito. Vamos a buscar el crédito. Y estamos viendo que es una salida de dinero, un desembolso. Dice que pagué. ¿De dónde salió ese dinero? De la cuenta de caja, ¿verdad? Que es el efecto que ahorita le mostré en Excel, en donde vemos esa salida de dinero, ¿OK? Pineda, ¿está claro con esta transacción? OK, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda, profesora? Yo me parece que yo hubiese usado esta otra cuenta, porque no sé. Y lo aclaramos de una vez. Vamos a la transacción. OK. Vamos a la transacción 4. Transacción 4. A ver, del grupo de los jóvenes que no entendió. ¿Sí? 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 Veamos la transacción 4. ¿Quién? Hay 38 estudiantes. Bueno, vamos a ver. En esta transacción, tenemos que ir también, pues, a esa estructura que vimos. Se compra mercadería para el negocio por un valor de 80,000. La cuenta de compra, nosotros la vamos a relacionar con la cuenta de inventario. Así la conocemos también en la contabilidad para que lo tengan presente, porque no vaya a ser que en un momento dado no encuentren compra y no sepan que tienen que afectar inventario. O lo contrario, que encuentren inventario y no lo puedan relacionar con compra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compra, estamos viendo esa disposición que se pone para vender. Ese lote de mercadería que ingresamos a nuestras bodegas y que posteriormente, pues, vamos a ir vendiendo poco a poco. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros vemos este concepto de compras, nosotros tenemos que imaginarnos que estamos hablando de mercadería que en un momento dado va a formar parte de nuestros activos, ¿verdad? No es gasto, ¿sí? Porque los gastos, vamos a decir, afectan inmediatamente los resultados del negocio. Cuando vemos compra, sabemos que eso lo vamos a poner como parte de nuestro inventario y que cuando se realice la venta se va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, la cuenta de compras es igual o sería lo mismo que una cuenta de inventario de mercadería. En esta transacción, cuando vemos compra, tenemos que relacionarlo, pues, con una cuenta de activos. Las cuentas de activos, ¿qué saldo son? Las cuentas de activos son saldo débito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, pues, con esa estructura que vemos conformada, pues, dentro de los activos como tal? Esa compra, ese inventario, forma ser parte, pues, de esos bienes, de esas propiedades que tienen los negocios, ¿sí? En el lado débito. Aquí también hay algo muy particular que está diciendo, lo compré al crédito. Esa mercadería, yo la compré al crédito. Yo se la debo a alguien. ¿Ve? Si ustedes están viendo aquí, ya no utilicé al contado, ni he mencionado cheque de ningún lado. Dice que yo la compré al crédito. Yo se la debo a algún proveedor. Llámese a Ferretería Boca, llámese al Super Romero, Merro, llámese al World Mall. Yo le debo esa mercadería. Aunque es parte de mis bienes, aunque es parte de mis activos, yo no la he pagado, ¿sí? Tal vez la voy a pagar en 30 días, a 60 días, en tres pagos, no sé cómo lo voy a hacer. Pero en el momento que yo hice la transacción, yo la voy a pagar a crédito, ¿verdad? Y ya yo tengo que registrar ese compromiso. Y los compromisos, ¿qué son? Deudas. Deudas a corto plazo, a largo plazo. Y las deudas, ¿dónde están? Los compromisos, ¿dónde están? Según el grupo. Están dentro de los pasivos. Y los pasivos, según su naturaleza, ¿qué saldo tienen? Tienen saldo crédito, ¿sí? Entonces, la otra cuenta que yo voy a colocar en esta transacción sería cuentas por pagar, ¿sí? Cuentas por pagar proveedores. Incluso, pues, si es una empresa pequeña y ya quiere decir cuentas por pagar a Ferretería Boca, también está bien. Lo vamos a colocar en esta contracuenta, que sería cuentas por pagar a proveedores. Y aquí yo establezco ese compromiso que yo tengo, esa deuda pendiente en el saldo crédito. ¿Ok? Es crédito, siempre se pone el saldo, el mismo saldo. Sí, correcto. El mismo saldo, ¿cómo? Digo, ahí en el débito puso 80 mil. Ajá. Y acá en el saldo, ¿cómo se le dice al saldo final acá? También puso 80 mil. Ajá. Siempre debe ser el mismo saldo. O sea, siempre tiene que haber un balance entre el débito y el crédito, ¿verdad? No es que por aquí yo voy a poner 50 mil en el débito y en el crédito voy a poner 80 mil. Siempre tiene que haber un balance entre el débito y el crédito. Si yo afecto 5 créditos, esos 5 créditos me tienen que dar la igualdad del crédito. ¿Ok? Como lo vimos acá en la transacción número 2. Aquí, ¿verdad? Terreno 12 mil, edificio 40 mil. Si usted lo suma, esto le tiene que dar igual al crédito, que son 50 mil. Siempre. El balance. Por eso estamos viendo partida doble. Y una de las teorías decía que el débito debe ser igual al crédito. ¿Sí? Ok. Ok. Vamos a ver la transacción número 5. Para aquellos que tienen duda. A ver, vamos a ver esta transacción. Dice que se apertura una cuenta corriente en el banco con un depósito inicial de 30 mil. ¿Ok? Ok. Aquí están jugando, pues, las dos cuentas de efectivo o las dos cuentas de dinero. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Tomamos de ese bloque, no sé, esa gaveta donde tenemos el efectivo o esa caja y pasamos a la cuenta de banco 30 mil dólares. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? La cuenta de banco. ¿Sí? ¿Quién recibe el fondo? La cuenta de banco. Y la cuenta de banco va a ser parte de nuestros activos según el grupo. Y la cuenta de activos según su naturaleza son saldo débito. Pero estamos hablando que esos 30 mil dólares salió de una cuenta de caja. ¿Sí? Salió de otro lugar que sería, pues, un desembolso en la cuenta de caja. Es una salida. Y siempre debemos tener ese concepto de que vamos a aplicar cada transacción por partida doble, ¿verdad? De algún lado tiene que salir ese dinero. Y como ya nosotros tenemos un fondo en nuestra caja, vamos a afectar ese lado crédito en salida por 30 mil dólares, ¿verdad? Aquí se están aplicando, pues, dos cuentas de activos. Se están aplicando, pues, dos cuentas que representan, pues, tener un recurso disponible. ¿Ok? Vamos a la transacción número 6. ¿Alguien quedó con duda en la transacción 5? ¿No? Vamos a la transacción 6, entonces. En la transacción 6 dice, se vende mercadería. Cuando hablamos de se vende, estamos hablando de una venta. Estamos hablando de cuenta de ingreso, ¿verdad? Y según el grupo, esa cuenta de ingreso está dentro de la cuenta de estado de resultado. Y esa cuenta es saldo crédito. Vamos a establecer primero nuestro débito. Se vende mercadería al contado. Cuando vemos al contado y estamos viendo que se vende, ya hacemos ese concepto de que recibimos, ¿verdad? Porque yo vendí y al vender yo recibo. Cuando yo recibo ese efectivo, lo vamos a ingresar en nuestra caja. La caja, su origen positivo, porque estamos recibiendo, lo vamos a establecer en el lado débito, ¿verdad? Si estuviésemos hablado de que se paga al contado, estaríamos aplicando entonces el saldo contrario. Estaríamos rebajando por el lado crédito. Al establecer esta primera línea, que sabemos que ya tenemos ese ingreso en nuestra caja por 50.000, vamos a afectar nuestro crédito, que sería las ventas. Las ventas están en el grupo de ingresos, los ingresos, naturaleza, saldo, crédito. Y pasaríamos a realizar esta segunda contrapartida, ¿verdad? Ventas al crédito. La transacción número 7 es este ejemplo en donde veíamos que se aplican unos porcentajes de descuento, pero aquí lo importante es que veíamos entonces esta transacción en donde se aplican 3 cuentas. En estas 3 cuentas, vamos a ver, se compra mercadería por un valor de 30.000, ¿sí? Se compra mercadería, se compra mercadería, sabemos que estamos viendo la cuenta de compra como tal. El ingreso, ¿verdad?, de mercancía a nuestras bodegas, vamos a afectarla en el lado débito. Es un bien, es una posición, es un recurso que tiene la empresa en el lado débito. Ah, pero también tiene un detalle. Bien, esta compra dice que yo la pagué de dos maneras. Yo la pagué una porción en efectivo y la otra porción en cheque, ¿sí? Entonces, inmediatamente cuando vemos esa salida de dinero que habla al contado, sabemos que vamos a rebajar la cuenta de caja. Y cuando vemos la aplicación de cheque, sabemos que existe una disminución en la cuenta de banco, ¿verdad? Una salida por ese equivalente que sería 21.000 y el otro equivalente en caja que sería 9.000. Si hacemos la suma de este lado crédito, sabemos que nos tiene que dar esa igualdad de 30.000, ¿ok? Sería un ejemplo de una transacción en donde estamos tocando dos veces el lado crédito y una vez el lado débito. Al final tiene que ser iguales, ¿verdad? Ok, preguntas hasta aquí. Dudas. La duda que tenía ya me la cargó en el problema 7, profesor. Que no sabía de cómo se sacaban los 9.021, pero ya vi cómo. Ajá, sí, por el porcentaje. Ok, consultas hasta aquí. Bueno, muy bien. Entonces, ya entramos en las transacciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito para poder tener un poco de claridad con las transacciones? Primero, haber asistido a las dos clases anteriores. Tener la base fundamental de la clasificación de las cuentas según el grupo, según la naturaleza, según el estado financiero. Ok, para nosotros poder llegar a la análisis de las transacciones. Ok, pero nosotros no nos vamos a quedar con esto. Nosotros vamos a seguir practicando transacciones. Vamos a seguir utilizando todos los recursos que ya hemos explicado hasta lograr que ustedes, pues, ya tengan como esa claridad con respecto a las transacciones. Mi recomendación es aquellos que todavía se sienten un poquito inseguro, que repasen el material, ¿sí? Ahí tenemos la estructura, cuándo es débito, cuál es crédito, por qué es un activo, por qué es un pasivo, cuándo es un pasivo. Están el material que está en la plataforma. Repáselo un poquito más para nosotros poder entonces llegar a ese análisis de las transacciones. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Marcaron la asistencia? Son 38. Va a subir este material de las transacciones a la UPE. Sí, correcto. Todos los materiales que la profesora presenta, los ejemplos, todos se suben a la plataforma, ¿verdad? Para que usted tenga, pues, esa oportunidad de pasarlo y de la asistencia antes que termine la hora. Nos faltan 10 minutos ya. En la clase antes del día 23, yo marqué, antes que me metí a la UPE para marcar la asistencia de hoy, no me sale, me sale un signo de interrogación. Me sale un signo de interrogación. Como si yo no hubiera marcado la asistencia. Y puede ver si usted también su listado del día 23, que cuando pasó lista estaba presente. Ajá, sí. Lo que pasa es que estábamos revisando, yo creo que este grupo no, gracias a Dios. Hay estudiantes que no están asistiendo a la clase al aula virtual y están marcando la asistencia. Entonces, cuando pasamos lista, lo que hacemos es remover esa asistencia, ¿verdad? Porque no debe pasar, no debe pasar, eso es cuestión de honestidad. Creo que en este grupo no tengo ninguna situación, gracias a Dios. Pero vamos a revisar ahorita. Ahorita hay 38 estudiantes. Profa, lo mismo me pasó a mí. A mí también, profa. Lo mismo le pasó. Sí, profa. Ok, vamos a ver la asistencia de hoy. Lourdes Ábrego. Lourdes Ábrego. Vieron, si no contestan, es una persona que no está presente. No entiendo por qué marcan la asistencia. Lourdes Ábrego. Esto yo lo estoy haciendo con todos los grupos. Con todos los grupos. Estamos conciliando la asistencia. Queribet Ábrego. Queribet Ábrego. Leonidas Arauz. Leonidas Arauz. Presente. Presente. Ok. Usted marcó la asistencia. Está perfecto. Si usted está, usted marca. Marelis Ayala. Presente. Muy bien. Usted también tiene su asistencia marcada. Tiene derecho a su asistencia. Ángel Castillo. Presente, profa. Muy bien. María Castillo. Presente. Muy bien. Lacey Elito. Presente. Jeremy Frías. Presente, profa. Juliano Frías. Presente, profe. Muy bien. José González. Presente, profe. Presente. Eliseo Gran. Presente, profe. Muy bien. Muy bien. Rosalía Jessy. Presente, profesora. Adonis Jiménez. Presente, profesora. Alcibiade López. Presente. Noriel Lorenzo. Presente. Voldemar Lucas. Presente, profe. Ok. Ciro Mendoza. Presente, profe. Ok. Osías Midi. Osías Midi. Presente, profe. Ok. Jessica Morris. Jessica Morris. Jessica Morris. Vladimir Palacio. Presente. Artemio Palacio. Artemio Palacio. Jenny Palacio. Presente, profe. Yamilet Palacio. Presente, profesora. Ok. Sergio Palacio. Presente, profe. Ok. Elmito Pineda. Presente, profe. Ok. Yuricel Quintero. Presente, profesora. Muy bien. Anthony Rayo. Presente, profe. Ok. Jason Rolet. Jason Rolet. Presente, profesora. Vanessa Peña, presente. Lucy B. Jason Rolet, presente. Ajá. Lucy B. Santo. Presente, profesora. Astri Santo. Presente, profesora. Héctor Santo. Presente, profe. Marleni Santo. Presente, profesora. Einer Williams. Presente, profesora. Presente, Einer. Ok. ¿Dónde está Vanessa? ¿Qué me dijo Vanessa? ¿Su apellido? Presente. ¿Cómo? Vanessa Padilla, presente. Vanessa Padilla. ¿Usted marcó la asistencia? No, todavía. Bueno, ya la marqué. Ok. Listo. Esto lo voy a hacer con todos los grupos. No me llamo a mí, profesor. Pero usted marcó la asistencia. Sí, profesor. Reinaldo Aguilar. Reinaldo Aguilar, yo lo llamé. Sí, está su asistencia. También lo aprobó. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuál es su nombre? Christopher Solano, profesor. ¿Christopher Yamil? Sí, profesor. Ajá, sí, ya. Ok, esta es la asistencia que hemos guardado. Yo en el castillo, profesor. Profesor, tampoco me ha llamado. Yo en el castillo. Yo llamé y no contestaron. Yo en el castillo. ¿Cuál es su nombre? El mío tampoco. A ver, ¿quiénes son los que no llamé? El hermoso es Santa María. El hermoso. Santa María. Llega en el castillo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién más? Eric Arias, profesor. Eric. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién? Yo lo llamé. No, profesor, me acabo en el baño. ¿Cómo? Me acabo en el baño. O sea. Vea usted. Vea usted. Listo, pues. Vamos a guardar estas asistencias. Vamos a trabajar la próxima semana en una práctica de transacciones para que hagamos pues el ejercicio de ese análisis y luego entonces lo desarrollamos en la clase, atendemos las consultas, aquellos que no están muy claros. Vamos a ir resolviendo, ¿ok? Por el momento, recomendación para los que tienen todavía, no tienen mucha claridad. Por favor, reparsen el material. El taller de la semana pasada era también para que ustedes practicaran ese análisis y hoy también pues nuevamente repasamos, resolvimos. No es que hicimos el taller y ya quedó allá, no. Hoy lo resolvimos y hoy practicamos nuevamente. Ok. Si no tienen pregunta, entonces Dios primero nos veríamos el próximo jueves a las 12. A las 12. A las 12 de la madera. ¿Sí? ¿Preguntas? Quinto por favorito, gracias. Déjeme silenciar al compañero ahí, Hermógenes. Listo, pues entonces nos veríamos en la próxima clase con la práctica de otras transacciones, ¿ok? Listo, profe. Gracias a todos por asistir. Listo, profe. Lo tengo listo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Hasta luego, cuídense mucho. Buenas tardes. Chao, profe. Hola, profesor.